Con decisiones unilaterales que está sacando el Ministerio de Educación y Ciencias, no están acordes a la realidad nacional la cual hoy estamos viviendo. No todos los niños y jóvenes alcanzan esta situación de la conectividad. Hay varias situaciones, varios inconvenientes para que pueda alcanzar todos los niños y jóvenes esta situación. También los docentes mismos. Entonces varios docentes quedan con la intención de querer hacer los trabajos, y también la situación económica la cual hoy está atravesando las familias rurales, en donde hay dos, tres, cuatro hijos en alguna familia, entonces ya no le alcanza más a los otros. Solamente uno o ninguno lo alcanza. No han llegado los cuadernillos en las instituciones educativas para que los docentes puedan salir a repartir a sus alumnos. Eso no está cumpliendo.